Venida Lila, como estas preciosa, estas muy guapa, de verdad que estas muy guapa Y emocionada Así que la próxima canción fue compuesta por ti Y quien te dijo Me lo soplaron por allá Me lo soplaron, bueno es de mi inspiración y no es la primera canción que compongo Así que no vayan a pensar mal Cuando hiciste esta particularmente Hace poco Hace poco, que te dio para componer esa canción porque el título es así como muy violento de repente Bueno es un poco violento y va a traer comentarios pero No pasa de un perdone usted señora Que fue un éxito también Y esta canción se llama Le regalo a su hijo señora pero no dice más nada Vamos a oírla y después opinamos Le regalo a su hijo señora Ya no lo quiero Su despenso, su desamor Mucho me hirieron Le regalo a su hijo señora Yo lo prefiero A vivir siempre amargada Ya no lo quiero Del amor vivido Ya no queda nada Yo me lo esperaba Todo se ha perdido Usted no lo sabe Pero lo ha logrado Puede usted alegrarse Es un mal marido Le regalo a su hijo Señora No estoy mintiendo Sé que a usted le hace más falta Y eso lo entiendo Nunca fui su amada Ya puede saberlo Pero le suplico No preguntar nada No crea señora Que estoy apenada Se lo digo ahora No me importa nada Le regalo a su hijo señora Yo lo prefiero A vivir siempre amargada Ya no lo quiero Le regalo a su hijo señora Ya no lo quiero Su despenso, su desamor Mucho me hirieron Le regalo a su hijo señora Yo lo prefiero A vivir siempre amargada Ya no lo quiero Del amor vivido Ya no queda nada Yo me lo esperaba Todo se ha perdido Usted no lo sabe Pero lo ha logrado Puede usted alegrarse Es un mal marido Le regalo a su hijo señora No estoy mintiendo Sé que a usted le hace más falta Y eso lo entiendo Le regalo a su hijo señora Autora e intérprete Lila Morillo